Hola, yo soy Groboon y en esta ocasión te voy a mostrar una colección de bebés llorones con lágrimas mágicas. Te van a encantar. Hay muchísimas versiones. Está el bebé fresita, el bebé pinocho, el bebé rosa y hay de varios tamaños. Yo te quiero recomendar que juegues con ellos. Es muy divertido. Hola amiguitos, les presento a los pequeños bebés llorones con grandes personalidades. Descubre un mundo donde las lágrimas son mágicas y tienen poderes especiales. Y hay en tamaño chiquitos y grandes. Gracias.